Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. Bueno chicos, el día de hoy nos toca la semana número 8, ¿no? Así es que vamos a continuar con lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Porque en la clase pasada hemos visto razones fibrométricas 1 de ángulos notables, ¿no? O bueno, de los ángulos, es decir, ahora vamos a ver de ángulos notables, ¿no? A ver, vamos a ver la parte número 2 de ese tema que es muy importante. Porque vamos a recordar, de repente en algunos casos, de repente en algunos vamos a aprender sobre los triángulos que existen, ¿no? Hay triángulos que ya tienen medidas hechas o definidas, ¿está bien? Que son triangulitos con los ángulos que ustedes ven en pantalla, ¿no? Estos triángulos, rectángulos que ustedes ven, que son unos 9, son los más comunes, ¿saben? Son los más comunes que existen en la trigonometría, por así decirlo. Ahora, la relación que tiene, este, depende, ¿no? Como ustedes ven, varía. Entonces, en algunos casos tenemos que aprendernos, ¿no? En algunos casos. Pero más que nada les recomiendo que con la práctica ustedes aprendan. La clase pasada que hemos aprendido, hemos aprendido a que es igual el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, ¿no? De un ángulo. Por lo tanto, en estos casos, por ejemplo, yo puedo pensar y decir, a ver, profesor, 45 grados, 45 grados. Este es un triángulo de 45 grados, ¿no? 45, 45. Sus lados o sus catetos, ¿cuáles son? L y L. Y L raíz de 2. Ahora, este L que ustedes ven acá, es una forma de constante que se trabaja. Yo también podría decir que es 1, 1 y raíz de 2, así. También lo podría decir ahora. Pero, ¿qué sucede? Que no siempre va a tener esos valores. A veces los problemas te van a decir, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un triángulo de 45 grados y uno de sus catetos mide 10 metros? Entonces, como tú sabes, la relación que es de L a L, por lo tanto, el otro cateto vale 10 metros. Y le ponte en luz a cuánto vale 10 metros. ¿Por qué? Porque L vale 10. ¿Te das cuenta? Por esa razón, es importante saberlo de la manera con coeficientes, ¿no? Que al final, simplemente C se multiplica por un coeficiente y afecta a los catetos y a la hipotenusa. ¿Sabes? Lo mismo sucede en el triángulo de 30 y 60, ¿no? Que la relación está de 1 a raíz de 3 y 2, ¿no? Pero si le multiplicas por L a todo, ¿qué se vuelve? L por 1, L. L por raíz de 3, L raíz de 3, 2 por L, 2, 0. Y ahí tienen catetos e hipotenusa, ¿no? Ya no voy a estar hablando sobre cuánto es el seno de 30, porque ya sabemos, ¿no? Seno de 30, cateto opuesto, en hipotenusa. Eso se ha aprendido en la clase pasada, ¿no? Esa se ha aprendido en la clase pasada. Entonces, más que nada, se interpretará los triangulitos como les digo. Vamos a interpretar, más que nada. Y de ahí vamos a deducir. Sigamos. Lo mismo sucede acá en el triángulo de 37, 53. Que el triángulo notable es 3, 4, 5. De esta manera, en este orden, respetando. Ahora ustedes dirán, profe, ¿pero qué pasa si el 37 está arriba? ¿No? ¿Qué pasa ahora si el 37 está arriba, el 53 está abajo? ¿Cambia? Claro, va a cambiar, ¿no? Cambia la dirección. Recuerda, a 37 se le pone 3K. Por lo tanto, a 37K se le pone 3K. A 53 se le pone 4K. ¿No? Y por último, 5K. ¿No? Listo. La relación también es de 3, 4 y 5, ¿no? También se le puede considerar esa manera. Así es que, traten de respetar los lados o los catetos que estén opuestos a los ángulos, ¿eh? Sigamos. Acá tenemos el triángulo de 74, 16, 75, 15. ¿No? Este es un triángulo no conocido. Pero sí es un triángulo notable, por así decirlo, ya que cumple la propiedad. Es muy conocido este tipo de triángulos, el 12, 5 y 13. ¿No? Lo pueden tener en cuenta. Acá también tenemos el triángulo. Este es el 26 grados frente al minutos. ¿Qué es? 53 grados entre 2. ¿Está bien? Y el otro es 127 grados entre 2. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, los dos son también notables, ¿no? Esto de acá, ¿sabe dónde viene? Esto viene del triángulo de 37, 53. ¿No? Es una demostración que se hace. No sé si es su profesor que les ha hecho esa demostración. Por ejemplo, si tú piensas allá del triángulo de 37 medios, simplemente haces un trazo y formas un isósceles acá. ¿No? Por ángulos internos, la suma de estos dos como son isósceles, ¿qué significa? 7, 5K. ¿Cuánto mide esto? 5K. Y si son isósceles, este triángulo de acá es isósceles, sería 37 medios. Más 37 medios, ¿qué te da? 37 grados, ¿no? Cumple los isósceles que los ángulos son iguales. ¿Qué sucede? He formado un triángulo de 37 grados entre 2. Por lo tanto, ¿qué digo? Profe, a él que se le pone 3K. Y abajo, 4K más 5K, 9K. Por lo tanto, has creado un triángulo de 37 medios, ¿no? Se le pone 3K y acá 9K. Pero una consulta, esto no está en la relación de 1 a 3. Porque cuando tú dices tangente de 37 medios, te sale 3K entre 9K, ¿no? Que sería un tercio. Si tú simplificas 3K entre 9K, te da un tercio. Entonces, de acá nace la relación, ¿no? Que ahorita vamos a ver, mire, acá. Acá han puesto el 53 medios y el 37 medios. Así es que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Los dos valen, ¿no? Con los dos se pueden demostrar. El de acá, mire. Ahí está, de 1 a 3. Y este 18 grados 30 minutos, ¿qué es igual? Es igual a 37 medios. Ahí está, de 1 a 3. Y raíz de 10. Si quieren saber cómo se demuestra, ya saben cómo es, ¿no? Si esto de repente se olvida, ya saben, entonces ya lo pueden demostrar. Lo mismo con el 53 medios. Ustedes pueden demostrarlo también. Por último, el 82 y 8. También tenemos sus catetos que son 1, 7 y 5 redes. Listo, chicos. Entonces, tengan en cuenta esos triangulitos. Y con eso sale todo, ¿no? Si saben cómo es el cero, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante. Facilito, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ahora vayamos a los problemas. Creo que la parte teórica simplemente es como mostrarle los triangulitos. Y luego trabajarlo, ¿no? A ver. Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios, chicos. Vamos a comenzar. A ver. En el primer ejercicio que nosotros vemos, nos dicen, ayer el valor E que es igual a secante 45, elevado a la secante 60, más 5 veces el cero y que tengamos. Ahora, chicos. Ya saben que la práctica del día de hoy se tiene que hacer bien bonito, ¿no? Bien bonito. A ver. Les voy a pedir que me hagan los triangulitos acá de 45. O mejor no. Mejor no. O sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿ya? Sí. O sea, háganme un triangulito para todos, ¿no? Van a hacerme acá un dibujito de triangulito para que lo tengan como referencia para la mayoría de los ejercicios, ¿no? Porque se supone que lo van a copiar. Entonces, esta es como su explicación que me van a dar. ¿Está bien? Me dibujan los triángulos que se están usando en los problemas, ¿no? Solamente uno. Solamente una vez, ¿no? Como les digo, esto va a ser nuestra referencia para todos los ejercicios. ¿Está bien? Solo una vez me lo dibujan para que lo practiquen también, ¿no? Para que lo practiquen. Ya que no van a copiar la parte teórica, por así decirla. O si desean, también pueden copiar los triangulitos. A ver. Estamos usando el triángulo de 45 grados. Entonces, acá voy a poner. 45 grados. Estamos usando el triángulo de 60. Entonces, acuérdate con el 60. De paso que practicamos y recordamos en qué consiste. Entonces, vamos a poner acá. Acá ponemos el de 37 porque caemos también el de 37. De repente, algunos ya se lo saben. Pero como practicando, chicos. Como practicando, como les digo. A ver. A 45 se le pone 1. Acá es 1 y acá es raíz de 2. A 60 se le pone raíz de 3. 1 es acá, su adyacente. Y 2 es la hipotenusa. A 36 se le pone 3. 3, 4 y 5. Ahí está. Creo que estos 3 triangulitos nos van a ayudar al menos para estos 3 ejercicios, por lo menos. Así es que vamos a usarlos. Listo. Yo podría decir, no, es igual a tal, tal, tal. No, pero ¿dónde está lo que van a aprender? Entonces, dibujen eso, por favor. Para que tengan como referencia. Ahora, veamos. Secante y 45 grados. Secante y 45 grados a qué es igual. Es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿no? Por lo tanto, sería raíz de 2 entre 1. ¿Cuánto es raíz de 2 entre 1? Raíz de 2. Ahí lo pongo. Listo. Entonces, ya estoy demostrando qué estoy haciendo, ¿no? Listo. Secante de 60, ¿qué es igual? Secante de 60 es igual a... Igual. Cateto opuesto... Digo, hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿no? Sería 2 entre 1. 2 entre 1, ¿qué es igual? A 2. Por lo tanto, secante de 60 es 2. Más 5 veces el seno de 37 grados. A ver, el seno es cateto opuesto, el hipotenusa. Por lo tanto, sería por 3 quintos. Por último, vamos a decir... A ver, profe. Raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2. Más... Y acá decimos... Esto es una fracción por un 5, ¿no? Por un entero. Se puede simplificar, ¿no? Quinta. Quinta sería 1. Sería 1. 1 por 3. 3 entre 1. 3. ¿Cuánto es 2 más 3? 5. ¿Cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Qué vale 5, no? Listo. Bueno, como les digo, estos frambulitos van a ser mi referencia para los ejercicios. Así que lo voy a bajar para hacer el segundo ejercicio. En mi caso, lo voy a bajar. En su caso, ya bueno, lo hace una... Lo dibuja una vez, ¿no? Lo dibuja una vez, al menos. Para tenerlo como referencia. Porque esto es su explicación, básicamente, ¿no? Sigamos, chicos. Ejercicio número 2. A ver. ¿Qué me dice? Me dicen ahora de la secante 45, tangente de 30, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bonito. Vamos a poner el M, ¿no? El M es igual a... Y acá hacemos una rayita, ¿no? Una rayita. Y reemplacemos. Empezamos. Raíz de 6, secante de 45. A ver, profe. Secante de 45. Secante era... Y por tenucia, este cateta es decente. O sea, raíz de 2, ¿no? Por raíz de 2, por lo tanto. Por... Secante de 30 grados. A ver, profe. Pero acá no está. Ah, no. Pero es 60. Y acá es 30. Entonces, acá va a 30 grados. La secante de 30 grados, la que es igual, sería igual, ¿no? Hipotenusa, que sería 2 entre cateto adiacente. Sería 2 entre raíz de 3. Por lo tanto, o sea, para hacerlo un poquito mejor, vamos a subir esto. Y vamos a poner así. Como es por 2 entre raíz de 3, lo voy a poner así. Por 2 entre raíz de 3. ¿Veis? Un poco mejor, ¿no? Un poco mejor, ¿no? Ahí está. Más 5 veces el seno de 37. El seno de 37, que es igual. 3 quintos, ¿no? Ahí está. Paréntesis, ponemos 3 quintos. más el seno de 53. El seno de 53, ah, porque acá es 37 y acá es 53. Seno de 53 grados sería cateto opuesto, sería 4 entre 5. Ahí está. Sobre tangente de 45, profe. Es cateto opuesto de cateto adiacente. 1 entre 1. 1. Más. 3 veces la secante de 53. ¿Cuánto secante de 53? Cateto opuesto. Digo, hipotenusa de cateto adiacente, ¿no? Sería 5 tercios. Entonces, una multiplicación, ¿no? Ahí está. Nada más, profe. Nada más. Ahora, sigamos. Vamos a resolver. Eso está un poco más fácil, creo yo. Lo que podemos hacer acá es simplificar, ¿no? Miren, podemos hacer una multiplicación. Como son raíces y son iguales las raíces, yo puedo multiplicar. Puedo decir 6 por 2, 12. Entonces sale raíz de 12. Ahora, raíz de 12 entre raíz de 3, ¿a qué es igual? Como son de las mismas raíces, digo, raíz de 12, sería 12 entre 3, 4. Me queda raíz de 4. Por lo tanto, me queda así, ¿verdad? Estoy haciendo esto. Acá te lo voy a poner a un lado para que no te confundas. Estoy resolviendo lo de aquí, que sería, cuando son de las mismas raíces, yo puedo decir 6 por 2, 12. 12 entre 3, 4. Pero manteniendo la raíz, como son iguales, puedo hacer eso. Solamente porque son raíces iguales, ¿sabes? Raíz de 4, ¿a qué sería igual? 2. Por lo tanto, el por el entre 3, te sale 2. Pero 2 por 2, 4. ¿Y sabes? ¿Te das cuenta? Igual a 4. O sea, el primero sale 4. Sigamos. Más. Ahora, en este caso, la suma sale 3 más 4. Son homogéneas, ¿no? 3 más 4 es 7 quintos, por lo tanto. Entonces, 7 quintos sale esto. Pero 7 quintos por 5, se simplifica, ¿no? ¿Cuánto sale? 7, ¿no? 7 quintos por 5, 7. ¿Listo? Acá estamos en cuarto y secundaria, podemos hacerlo de frente. Abajito, ¿cómo sería? Se simplifica, ¿no? Tercia, tercia. Se va, se va. ¿Qué te queda? 1, 1. 1 por 5, 5 entre 1, 5. 5 más 1, 6. Entonces, por lo tanto, abajo sale 6. ¿Cuánto sale todo, profe? 4 más 7, 11. 11. 11 sexos. Ahí está. Listo, profe, nada más. Nada más, chicos. Se ve casa. Se ve campeón. Ahora, pasemos al ejercicio número 3, ¿no? Está sencillo, creo yo. Está sencillo hasta ahora. Profe, ¿qué explicación podemos hacer en este ejercicio? Básicamente, casi nada, creo, ¿no? Por el momento creo que es más aplicativo, ¿no? Como se dan cuenta, en este caso, en otros ejercicios, hay muy poca explicación, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. El ejercicio número 3, ¿qué te dice? Calcular el valor de x, sabiendo que tenemos esta pequeña ecuación, ¿no? Tenemos una ecuación que se está dividiendo y que es igual a la cosecante de 53. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, primero, x por coseno de 60. A ver, entonces decimos x por coseno de 60. Coseno de 60, ¿cuánto es igual? Coseno sería catetaria, es entre, entre, y por la luz, o sea, un medio. Por lo tanto, sería x por un medio. Ahí está. Más tangente de 45, que ya sabemos que es 1, sobre, lo mismo, ¿no? x por coseno de 60, ¿no? Pero ahora va a ser menos 1, ¿no? Menos tangente de 45. Es igual a la cosecante de 53. ¿Cuánto es cosecante de 53? Entonces, cosecante sería hipotenusa entre el cateto opuesto, que sería 5, 5 cuartos. Ahí está, 5 cuartos. Entonces, esta es una ecuación, ¿no? Esta es una ecuación, básicamente. Entonces, simplemente decimos x por un medio, sería x medios, ¿no? O sea, voy a poner una rayita por acá. A ver, x medios. Más 1, ¿no? Y abajo sería x medios, menos 1, ¿no? Listo. Es igual a 5 cuartos. Ahora, lo que podríamos hacer acá, es sumar, ¿no? Como fracciones, más un entero. Decimos, 2 por 1, 2. Arriba que te queda, x más 2. 2, ¿no? Sobre. Sería sobre 2. Y entre, lo mismo abajo, ¿no? Sería una resta de fracciones, sería x, sería 2 por 1, 2. x menos 2, ¿no? x menos 2, sobre 2. Ahora, como son divisiones de fracciones, puedo hacer una, como se diría, una, este, un extremo por medio, ¿no? Un extremo por medio. O sea, digo, x más 2 por 2, entre 2 por x menos 2. Entonces, miren, en este caso voy a hacer algo rápido. x más 2 por 2 te quedaría hacia arriba, ¿no? Y abajo que te queda, x menos 2 por 2. Pero si te das cuenta, el 2 con el 2 se simplifica, ¿no? La mitad, la mitad, te queda 1, 1. Por lo tanto, que te queda solamente, x más 2, entre x menos 2. Por lo tanto, lo voy a dejar así. ¿Sí? Solamente voy a poner, x más 2, entre x menos 2. Ahí está. ¿Y qué te parece que para hacerlo divertido, esta ecuación la dejo que ustedes lo hagan? ¿Sí? x más 2, entre x menos 2, ¿a qué es igual? A 5 cuartos. Y ustedes me dan la respuesta. ¿No? Ya que no me van a hacer mucha explicación, creo que esta ecuación lo pueden hacer, ¿no? Esta ecuación lo hacen y le sale x y lo marcan. ¿Está bien? Básicamente he avanzado la mayoría. Simplemente tienen que hacer esto, ¿sabes? Así que ustedes lo hacen. Muy bien, chicos. Sigamos. No, los ejercicios no están muy... ¿Cómo les digo? Mucho para explicar, ¿no? Por lo tanto, voy a ver si por ahí les dejo que hagan algo. ¿No? Mientras voy avanzando. Claro que no hace cosas complicadas, como han visto. Sigamos, chicos. Problema número 4. A ver. Bueno, Fede, acá se problema número 4. ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dicen? A ver, del gráfico a Yara P. A ver, me están pidiendo, me están dando este triángulo rectángulo y me están pidiendo a Yara P. Entonces, usualmente, o casi siempre, cuando te piden una variable le pones un X. Entonces hay que ponerle un X. A P va a medir X. Entonces me están pidiendo X. Ahora, ¿cómo hay este X? Entonces, primero vemos y decimos, creo que tengo un triángulo rectángulo y 37. Ya. Pero eso no te ayuda en nada, creo. Sí. ¿Se les ayuda en algo o no? Fíjate. Te están dando el lado PC. Que dice que midier X. ¿Qué te parece entonces si usamos eso? Mira. Y trazamos una altura. ¿No? ¿Te acuerdas? El triángulo de 37.53. ¿Cómo era? En el triángulo de 37.53. Tú tenías dos posibilidades, ¿no? Cuando afirmabas de que eras 3, 4 y 5. O el otro caso es cuando dices 3K, 4K, 5K. ¿No? Que sería casi 3K, 4K, 5K. ¿Pero cuál es el problema? Que en este ejercicio el PC o la hipotenusa vale 10. O sea que 5K es igual a 10. ¿Cuánto vale K? 5 por 2, 10. Por lo tanto, K vale 2. ¿Entonces qué significa? Que lo de abajo vale 4 por K. O sea, 4 por 2, 8. Y lo en el costado, 3 por 2, 6. Entonces ya lleno 6 y 8. Por lo tanto, ¿esta altura cuánto mide? 6. ¿Y esto de acá? 8. ¿No? De acá a acá mide 8. ¿No? Le voy a poner que esta altura es un pH. ¿Sí? pH. Entonces, H se mide 8 y pH mide 6. Ya, profesión que me ayuda. Entonces, quiero que te des cuenta de algo. Este es un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, este es 37 grados. ¿Cuánto mide todo esto? 53, ¿no? 53 grados, ¿no? Este angulito de acá. Pero, ¿cuál es el problema? Te están diciendo que esto mide 23 grados. Pero si todo esto mide 53, ¿cuánto mide esto de acá? 30. 30 grados, ¿no? Porque 30 grados o 23, ¿cuánto te da? 53. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó? Mira, mide este triángulo de acá. El triángulo a pH. En el triángulo a pH tenemos un triángulo rectángulo conocido, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando tú tienes un triángulo de 30 a 60, ¿cuál es tu relación? Tu relación es así, ¿no? A ver, vamos a recordar. 30. O se lo dejo a ustedes. Se lo puede dejar a ustedes, ¿no? Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. A ver, sería la relación es K. K raíz de 3. Y 2K. Entonces, simplemente decimos, a ver, profe, la relación sería, en este caso a 30 se le pone 6, a K se le pone K. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? 6. A mí me piden la hipotenusa, que sería P. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2 por 6. 12. Profe, entonces, ¿cuánto vale X? ¿En qué vale? ¿En qué vale 12? ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿no? Sencillo. Simplemente saben usar los triángulos y saben los ejercicios. Ahora, problema número 5. ¿Me lo explican ahí? ¿Qué podrían explicarme, no? Si se traza una altura, ¿no? Como estoy hablando que se traza una altura, no. Bueno, se traza la altura pH. Y se relacionan los triángulos 37 y 30. Algo así, en los triángulos notables. Bueno, sigamos, chicos. Problema número 5. En el caso del problema número 5, me están dando un triangulito, ¿no? Y me dicen que estos dos lados son iguales. Me dan las medidas de BP, de PC y me dan un ángulo teta. Y me piden la tangente de teta. Siempre les recomiendo algo, chicos. Siempre enfóquense en lo que les piden. Porque a veces cuando nos enfocamos en lo que nos piden, nos desviamos del camino. Lo que usualmente pasa. Casi siempre cuando nos desviamos y vamos hacia otro lado. Pero bueno. Este. Vamos a ver, chicos. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Te dicen que este es 60 grados. Te están diciendo que estos de todos lados que es AB y AC son iguales. Una consulta. ¿Este no es un triangulisóceles? ¿No? Porque, a ver. Si esto vale 60 grados, ¿cuánto tiene que valer esto? ¿Gulisóceles tiene que valer 60? 60 grados. Entonces, profe, esto vale 60. Ahora. Hay un pequeño problema. 7, 60, 3, 60. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? 180. Por lo tanto, este es el chique de 1060. Profe, este no es un isóceles. Este es un equilátero. Entonces, ¿cómo es un equilátero que cumple? Que todos sus lados son iguales. ¿Pero de quién? De ABC. Por lo tanto. No, ese 60 ya lo borro porque se supone. Digo, ¿cuánto mide ABC? 4 más 2, 6. Por lo tanto, ¿cuánto mide ABC? ¿Cuánto mide ABC? 6. Tú me pones a un costado, ¿no? El triángulo, ¿qué puede ser? El triángulo ABC es equilátero, ¿no? Ahí me puedes poner como una prueba que estás escuchando el video. Ahora, profe, ya todo va acá, pero ¿y cómo hay en la tangente de teta? Entonces, como ya tienes la parte de abajito de acá, entonces creo que ya puedes estar hallando un poco mejor, ¿no? Vamos a sacar el triángulo ABC, ¿te parece? Mira, lo voy a sacar por acá, lo voy a sacar por acá, el triángulo ABC, ¿no? Se me fue por el otro lado, por la red y tal, ¿te lo borro? Ahí está, ¿no? Que no se parece mucho, pero bueno, por ahí, ¿no? Y ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un triángulo ABC muy parecido a lo que está ahí, AP y a lo que está en la base. Entonces decimos teta y ponemos acá 60 grados, ¿no? Y el dato que nos están dando en el problema, ¿cuál es? Que esto de acá, esta media PC, vale 2, ¿no? Vale 2, y sabes que AC vale 6, o sea, la media de AC vale 6. Entonces, fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a trazar una altura, por acá, en P, vamos a trazar la altura PH. Y vamos a decir, a ver, profesor, este es un triángulo rectángulo de 60 grados, y esto sería 30 grados, ¿no? Profesor, este triángulo no lo conozco. Es 1, 2, y la altura vale raíz de 3. ¿A verdad, no? ¿Te das cuenta? 1, 2, raíz de 3. Simplemente estoy completando. ¿Por qué estoy seguro de que es 1, 2? Porque la hipotenusa es 2. Por lo tanto, el cateto, pues, tiene que ser 1, y acá su cateto de 60 grados es raíz de 3, por lo tanto, esta altura vale raíz de 3. Entonces, ahora, HC vale 1, pero tú sabes que AC vale 6, ¿no? Tú sabes que AC vale 6. Por lo tanto, si AC vale 6, ¿cuánto vale H? 5, ¿no? 5 más 1, 6. Por lo tanto, H vale 5. Ahora, profesor, este es un triángulo rectángulo también, ¿no? Y acá tengo el theta. ¿Qué te piden? Tangente de theta. ¿Quién es el cateto puestoso y quién es el cateto adecente? ¿Cuánto es tangente de theta? Tangente de theta va a ser igual a raíz de 3 sobre 5, ¿no? Raíz de 3 sobre 5, ahí está. Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta. Sencillo, ¿no? A veces es muy recomendable sacarlo. Si pueden ahí trabajarlo, lo hacen, ¿no? Simplemente estoy maximizando para que ustedes lo vean un poquito mejor, ¿no? Nada más, nada más. Listo, chicos. Entonces, sigamos con el problema número 6. Por ahí me explican, de repente, qué es lo que se aplicó, ¿no? Sacando el triángulo APC, pueden ponerlo por ahí para como una breve explicación, ¿no? Problema número 6. En el caso del problema número 6, ¿qué me dicen? A ver. En el 6 nos están hablando sobre una multiplicación, ¿no? Dice, está de la figura ARP, que es igual a 5 seno de alfa por cosecante de beta. Y miren, vean un triangulito, todo, de ms53, 45, alfa, beta, por ejemplo. Y acá, ¿esto qué significa? Son iguales, ¿no? O sea, estas medidas, que es esta y esta, son iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo? Los ejercicios parecen complicaditos. Uy, se me fue. Entonces, ¿cómo lo podría trabajar? A ver. Entonces, vamos a comenzar, one by one. Bueno, para comenzar con estos ejercicios, tenemos que darnos cuenta de algo, chicos. El alfa y el beta te están pidiendo que tú lo multipliques, el seno de alfa por cosecante de beta. Entonces, un chico que de repente ya sabe más temas que tú, ¿no? De repente lo hace por otras técnicas que podrían ser viables, pero como nosotros estamos en el tema de triángulos notables, no podemos dar cuenta de algo. ¿Qué te parece si hago un trazo por acá? O sea, voy a trazar una altura, mejor dicho. Trazo una altura por aquí, y voy a tratar de trazar una altura por acá. Bueno, ojalá me salga la redita de semejada. Ahí está. Listo. Entonces, trazo otra altura por aquí. Sería 90, y por acá 90. Profe, una consulta. ¿Por qué haces estas alturas? Porque tienes que aprovechar de que tienes el triángulo de 53 y tienes el triángulo de 45. Además de eso, te están diciendo que estos lados son iguales. Entonces, aprovechalos, ¿no? Aprovechalos. Mira, vamos a hacer algo divertido. ¿Qué te parece si vamos a darle valores interesantes? ¿Cómo así, profe? Mira, este es un triángulo de 53 frente y 7, ¿no? Este es un triángulo de 45 grados. Pero tú sabes que las hipotenusas son iguales, ¿no? Estos dos triángulos. Entonces, podríamos trabajar de una manera bien interesante. ¿Cómo? Como yo sé que esto está en la relación de 4, 3 y 5, ¿no? Pero 5K, ¿no? O sea, 4K, 3K, 4K, 5K. Y yo sé que esto está en una relación M, M, raíz de 2M. ¿Por qué pongo M? Porque no son los mismos valores, pues, ¿no? 5K no va a ser igual a raíz de 2K. Imposible. 5K tiene que ser igual a raíz de 2M. Ahora, por eso, como les digo, se forma algo un poquito feo, ¿no? Se forma algo un poquito feo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser esto. Fíjate muy bien. Lo que voy a hacer es algo bien interesante. ¿Qué te parece si a las hipotenusas le pongo... Acá veía es un 5K, ¿no? Y acá veía es un raíz de 2M. ¿Qué te parece si le pongo 5 raíz de 2 y 5 raíz de 2? O sea, son iguales. Entonces, voy a hacer eso. Que cada uno tenga un valor. Que sería 5 raíz de 2K. ¿Está bien? Pongo entonces 5 raíz de 2K. Y como son iguales, también le voy a poner en este caso 5 raíz de 2K. ¿Por qué hago esto? Para que sean un poquito más fácil los catetos. Fíjate bien, ¿ah? Si esto vale 5 raíz de 2K, ¿cuánto vale esto? 4 raíz de 2K. ¿No? Porque está en esa misma relación, ¿no? De 4, 3 y 5. Por lo tanto, esto tiene que valer 4 raíz de 2K. ¿Cuánto vale esto de acá? El cateto adecente de 3 raíz de 2K. ¿Nada más? Nada más. Por último. Esto de acá. Si esto era raíz de 2K, ¿cuánto era esto? K y K. Pero como es 5 raíz de 2K, ahora esto es 5K. ¿Y cuánto es esto de acá? Eso sería 5. 5K. Ah, mira, qué interesante. Simplemente esto lo sabes por el problema para que sea un poquito más bonito. O sea, no sea como fracciones, así todo horrible, ¿no? Más que nada por eso. Entonces, ¿qué te piden? Te están pidiendo 5 veces el seno de alfa por consecante de beta. Ahora, una consulta. ¿Ese triángulo rectángulo alfa y beta tienen en común qué cosa? La hipotenusa. ¿No? ¿Qué te parece si a la hipotenusa le llamamos M? Esta hipotenusa que ves acá, le vamos a llamar M. Vamos a decir, P va a ser igual a quién? A 5 seno de alfa, ¿no? 5 seno de alfa, ¿qué sería qué cosa? Seno de alfa sería 4 raíz de 2, que es cateto opuesto en la hipotenusa. O sea, 4 raíz de 2 por K. 4 raíz de 2 por K sobre M. Listo. Por consecante de beta. Cosecante de beta, ¿qué sería igual? Hipotenusa entre cateto opuesto. O sea, M entre 5K. M entre 5K. Por lo tanto, ¿qué haría K? Me salió una rima, creo, me parece. ¿Qué hacemos acá? Le sacamos quinta. Quinta. Uno. Simplificamos, ¿no? Uno. Luego digo, profe, K y K se dividiría por K. 1, 1. Se va M y M. Me queda 1, me queda 1. Profe, creo que sale solamente 4 raíz de 2. Sí, ¿no? Solamente te queda 4 raíz de 2. Por lo tanto, P, ¿cuánto sale? 4 raíz de 2, ¿no? ¿Por qué lo hice de repente, ¿no? Listo, chicos. Está interesado en los ejercicios, ¿no? Traten de hacerlo bonito, ¿no? No traten de, a veces, de usar fracciones muy tediosas, ¿no? Como consejo, nomás. Bueno, chicos, sigamos. A ver, sigamos. En el caso del problema número 7, ¿qué me dice? Mira. Tenemos el trámulo de 37 grados. Tenemos acá, bueno, varios triángulos rectángulos, ¿no? Dos lados iguales. Y me piden la tangente de eta. Entonces, si yo creé la tangente de eta, tengo que ver qué cosa. Este de acá, este cateto y este cateto chiquito, ¿no? ¿Cómo lo trabajaríamos? Entonces, primero que, mira este 37 grados, ¿no? Y fíjate que esto es un rectángulo, ¿no? Y dices, Profe, a ver, este triángulo rectángulo tiene un punquito que es igual a este punquito. O sea, esta longitud es igual a este. Entonces, yo sé que este triángulo está de fresca, ¿no? Su opuesto es fresca. Su aliacente es 4K. Y su potencia es 5K. Por lo tanto, digo, Profe, 7 es 5K y te dice que este es igual. Esto también vale 5K. ¿No? Por último, digo, a ver. Pero, Profe, 7 es 3K y este es 5K. ¿No? Este pedacito es 3K y este es 5K. 3K más 5K, ¿cuánto es bien? 8K. Por lo tanto, lo de arriba, ¿cuánto vale? 8K. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Profe, ¿y cómo voy a hallar esta altura de chiquita? Entonces, fíjate en algo bien interesante. Ángulos internos. La suma de los ángulos internos de geometría, ¿no? Aquí es igual al externo, ¿no? O sea, todo esto. O sea, 90 más 37, ¿qué es igual? A 90 más 37. Pero, Profe, acá está 90. Entonces, ¿cuánto es mi esto? 37. Profe, qué interesante. ¿No? Entonces, de esa manera tú vas a poder hallar, de repente, este de acá. ¿No? Claro, pero va a ser de otra manera, ¿no? Y acá es lo que te das cuenta de que es un poco distinto. ¿Por qué te digo? Porque esto puede ser igual a qué. Este es un 3A, este es un 4A. ¿No? Entonces, cambia, ¿no? Porque, recuerda, son distintas medidas. Entonces, hay que poner distintas variables. Entonces, este cateto opuesto, ¿cuánto vale para ese triángulo? 3A. Y este adyacente vale 4A. Entonces, decimos, 4A va a ser igual a 5K. Entonces, decimos, A va a ser igual a 5 cuartos. Ahora, ¿podríamos hacerlo de otra manera más fácil, Profe? Claro, podríamos hacerlo de otra manera más fácil. Pero para eso tenías que haber relacionado antes, ¿no? Pero hay que trabajarlo así, para que vean de una manera más común que a veces, algunas veces, tenemos que hacer, ¿no? Ahí está, 5K cuartos. Entonces, A vale 5K cuartos. ¿Cuánto vale esto? 3A valdría 3 por 5, 15. O sea, esto vale 15K, 15K cuartos. Entonces, yo voy a decir algo muy importante para ti. Profe, si a esta altura vale 15K cuartos, y yo sé que todo esto vale 4K. O sea, todo vale 4K. ¿Cuánto vale este chiquitito? Ese chiquitito vale 4K menos 15K cuartos. Y simplemente hago la resta de enteros con fracción. Ahora, digo, 4 por 4 es 16. 16 menos 15, 1. 1 por K, K. K entre 4. Ahí está. ¿Cuánto vale esta pequeña altura? K cuartos. Así que te piden la tangente de theta. O sea, el cateto opuesto es la de 7. Por lo tanto, digo, tangente de theta. ¿A qué va a ser igual? A 8K entre K cuartos. Y ustedes, como ya saben, este, extremos por medio, dicen, pero 8K es 8K entre 1. Vamos a convertirlo en fracción para hacer los extremos por medio. Sería, ahora sí, 8K por 4 entre K por 1. ¿Cuánto es 8K por 4? 32K. ¿Qué va arriba? ¿Cuánto es K por 1? K. ¿Qué va abajo? 32K entre K. 32. ¿Listo? Ahí me pueden explicar qué relación estoy usando, ¿no? ¿Por qué se está relacionado de esta manera? Algo así lo pueden explicar por ahí. ¿Vale, chicos? ¿Listo? ¿No está interesante? Está muy interesante. Pude haberlo hecho un poquito más entero, pero dije, bueno, mejor lo trabajo así para que usted lo haga. Ahora, problema número 8, el último, en su tarea, que tiene el guiado, les voy a ayudar, no se preocupen, les voy a dar unos pequeños consejos para que haga, así que no se preocupen. Ahora, problema número 8. El caso del problema número 8, veamos. Me dice, el gráfico de C es igual a dos veces a B. calcular tangente de algo. Entonces, profe, ¿cómo puedo hacer este ejercicio? Ustedes dirán, ¿no? Entonces, vamos a primero relacionar los datos, ¿no? Y también hay que ver qué triángulo está acá, mira. Si te das cuenta, este es un triángulo de 53, ¿no? Y 37. Entonces, al parecer, va a estar interesante ese ejercicio. ¿Por qué? Va a ser novito. ¿Por qué? ¿Qué te parece si hay que ir poniéndole 3K? No, digo, al opuesto de 53, 4K. ¿No? Entonces, sería 4K, 4K, en la dc de 3K, y todo esto sería 5K, ¿no? En la c sería 5K. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que te dicen que dc es igual a 2 veces a d. O sea, si a d vale a, ¿cuánto vale dc? 2a. O sea, dc vale 2a, y a d vale a. Pero, te das cuenta que la suma es presa, y presa es igual a 5K. Entonces, se hace un poquito tedioso estar trabajando así, ¿no? Con fracciones. Por lo tanto, ¿sabes qué te recomienda en este caso? Que la hagas un poquito más. Bueno, y decir, a ver, vamos a hacer un poquito más acá. ¿Qué le parece si suponemos, y vamos a comenzar analizándolo así, vamos a decir que a d vale 5a, o 5K. Mira, mira, para que todo sea entero, no está trabajando con fracciones. Voy a decir que a d va a ser igual a 5K. ¿Vale? Pues pongo acá un 5K, y digo, 5K vale esto. Pero, por lo tanto, ¿cuánto vale dc? dc vale 2 por 5K, que sería 10K, ¿no? 5K te da 10K. Entonces, ¿cuánto vale esto de acá? 10K. Ya, profe. Por lo tanto, ¿cuánto vale así? 5K más 10K, 15K. Todo esto vale 15K. Entonces, ahora suena un poquito mejor, ¿no? Suena un poquito mejor porque si la hipotenusa es 15K, puedo decir que esto es igual a qué? a 5K por 3K. ¿No? O 5 por 3K, mejor dicho. 5 por 3K. Entonces, ¿cuánto va a valer eso de acá? 4 por 3K. ¿No? ¿Cuánto es 4 por 3K? Sería 12K. Por lo tanto, ¿cuánto es lo de acá? 12K, ¿no? 12K. Recuerda que están en la relación de 4, 3 y 5. Acá que sería 3 por 3K, que sería 9K. ¿No? Entonces, esta es 9K, 12K, y todo eso sería 15K. ¿Por qué lo hice? Para que sean enteros, más que nada, no es por otra razón. Ahora, ¿cómo lo haríamos esta parte? A mí me piden la agenda de alfa, productor. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto? Vamos a ofrecer una altura, muy interesante por aquí. Ojalá la regla me ayude, porque si no, si me ayudo la regla en este caso. Entonces, hacemos una pequeña altura por acá. Trasemos una altura, ahí está. Y formé un triangulito, retángulo paralelo, un triangulito retángulo. Y por acá formé también un triangulo retángulo. Ahora, una consulta, chicos, otra vez, otra vez la misma duda que me atormenta, ¿no? Esa duda que no lo puedo sacar, mi mente. Ustedes saben que si esto es 53, o sea, esto es 53, ¿no? Para el triangulito de acá, ¿cuánto es mi esto? 17 grados, ¿no? ¿Sí o no? 53 de 17. Ahora, ¿esto cuánto tiene que medir entonces? Porque esto es un triangulo retángulo, ¿tiene que medir 50? 53. Por lo tanto, este angulito de acá vale 53. Profe, pero alguna duda, la consulta, la hipotilosa vale 5k, ¿cuánto vale 3k? 4k. Profe, ¿y cuánto vale eso? 3k. Profe, ¿qué está haciendo? ¿Tan rápido? Claro, y todavía entero, ¿no? Qué bonito, ¿no? Con entero, imagínate, se lo ha hecho de otra manera. Pero bueno, tú sabes que AB vale 12k, pero si esto vale 4k, ¿cuánto vale el otro pedacito? ¿No? Voy a decir que tendrás una altura de H, para diferenciar, H vale 4k, ¿cuánto vale H? 8k. ¿No? Ahí está. Entonces, ya tengo, mira los catetos, ¿no? Ya tengo 8k y 3k, entonces puedo decir que la tangente de alfa, aunque sí es igual, va a ser igual a acá, esto puede ser que es 3k, entre 8k. ¿Cuánto es eso? Se simplifican acá, si te queda 3k, 3 octavos, ¿no? Esa es la ventaja, chicos, de a veces trabajar o darle forma de enteros, ¿no? Esa es la ventaja que ustedes obtienen al hacer eso. ¿Sabe? Listo, chicos, listo, listo, listo. Entonces, eso sería todo, ¿no? Me lo explican, por favor, qué es lo que he hecho ahí, ¿no? qué trazo he hecho, se trazo una altura, algo así, ¿no? Me pueden explicar esa manera, qué triángulo noctable se ha usado, ¿no? Bueno, chicos, la tarea, la tarea, yo voy a editar un poquito. A ver, este ejercicio de acá, te pide la cotangente, ¿no? ¿Cómo podrías hacerlo? A ver, creo que deberías trazar una altura por acá, si no me equivoco, ¿no? De repente, podrías trazar una altura por ahí. O si no, te das cuenta de algo mucho más interesante, mira. Tú sabes que AD vale 8, ¿no? Y que DC vale 2. ¿Cuánto mide AC? 10, ¿no? 8 más 2, 10. Ahora, ¿eso no vale 10? ¿Qué significa? Que son isósceles, ¿no? Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo. Pero saben cuál es el problema? Que es de 60 grados. Por lo tanto, él tiene que ser 60 y 60, porque son los únicos grados que cumplen que son isósceles, ¿no? Con un 60 grados. Por lo tanto, es un equilátero. Entonces, esto vale 10. Y creo que se arregló tu problema, ¿no? Porque lo único que tendrías que hacer es trazar una altura por acá y tratar de trabajarlo por ahí, quizás. Creo que sí, por ahí. Con eso podrías hacerlo. O no. Te piden que coza la contingente, ¿no? Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está interesante esa ejercicio. Pero creo que con esos datos ya es suficiente, porque si tiene 60 grados por acá, también podría ser alguna altura por acá, pero esa altura no te serviría de nada, ¿no? Porque como es un equilátero, tienes que trazar una altura de acá, obligatoriamente. ¿No? Y esto de acá tienes que hallarlo. ¿Cómo? Trazando otra altura por acá. Ahí está. ¿No? Simplemente dices, esto ya sabes que vale 10, Porque es un equilátero. Entonces dices, a ver, esto es 2, esto es 30, ¿no? Esto es 1, raíz de 3. Haces pitagorasos y te sale a D, ¿no? Porque tienes este lado y este lado, este cateto, ¿no? Todos los catetos, dos puestas de hipotenusa. Y de ahí ya pues queda, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú eso? ¿Cómo lo harías? Ahí quiero verte, ahí quiero verte. ¿Ve? Ahí ya te diría la ayuda suficiente con eso. Problema número 2, ¿no? En el caso del problema número 2 es reemplazar, ¿no? Son ecuaciones, así que ustedes lo pueden reemplazar fácilmente. Problema número 3, simplemente a un triangulito notable, cerca de 37 le va a salir un valor, una fracción, y llévenlo, el cotangente de alfa, a un triángulo, ¿no? Eso es el primer tema que hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Lleven los catetos, que sería la cotangente, sería cateto adiacente, entre, cateto opuesto, ¿no? Entonces, ¿se cateto adiacente cuánto es igual? Si no me dio que es igual a 5 cuartos, entonces acá sería 5 y acá 4, si no me equivoco, ¿no? Ustedes ya corroboran, ustedes ya corroboran y ahí sale el seno de alfa y la cotangente de alfa y simplemente reemplazo, ¿no? Esto es sencillo. Ahora, problema número 4, mmm, te piden la cotangente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que deberías hacer, al parecer, es hacer un grazo de altura, ¿no? Una altura, mmm, tratas de relacionarlo, creo, en este caso, ah, no, mira, este es 45 grados entre el valor rectángulo, ¿no? Este es 4, ah, 5A, pero, ¿sabes cuánto mide eso? Claro, ¿cuál es 5A? Porque este es un K, este es un K, ¿no? ¿Recuerdas la teoría de 45 y 45? Son la misma medida de los catetos. Entonces, ahí ya podrías hallarlo, ¿por qué? Porque, mira, 5A, y aquí es la hipotenusa, por pitahoras, ¿no? Ahora, este es un triángulo de 45 grados y tiene como hipotenusa 4A, ya puedes hacer este cateto y este cateto y si tienes esta hipotenusa con este cateto, ya puedes saber cuánto vale este cateto de acá, ¿por qué? Por pitahoras. Entonces, simplemente con esos dos datos creo que sale por el jefe. Listo, chicos, entonces, te pide la potangente y sale, ¿no? Bueno, chicos, eso sería todo creo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo y traten de explicarlo bien por favor en su práctica hasta ahí y hagan su tarea. Listo, chicos, nos estamos viendo ya la próxima clase, cuídense bastante, chao, chao, hasta luego.